Bueno familia y sigue habiendo de qué hablar con estos señores que están sentados en Miraflores Ustedes van a decir, más de lo que están haciendo con sus mismos rojos rojitos Yo les digo pues sí, más de lo que están haciendo con sus rojos rojitos ¿Y de qué trata? Pues muy sencillo Primero el simple hecho de que en la mañana, mañana de 12 a 1 de la mañana del primero de este mes Estos personajes volvieron a ser de las suyas No es la primera vez que lo hacen Que dan la orden a los que distribuyen, a las empresas que brindan el servicio para poder estar conectados Le dijeron necesitamos que estas empresas no salgan Y es aquí donde nosotros nos decimos ¿Por qué no quieren, por qué no quieren que la gente sepa lo que está pasando? Porque cada vez que se da información La gente deja de tener ese velo en la cara Y comienza a ver la realidad Solo el simple hecho de que estos personajes Solo quiera que se diga y se sepa Lo que ellos quieren y se digan y se sepa A través de sus televisoras y de sus radios En nuestro país Es más que una muestra de que hay una dicta En nuestro país ¿Por qué hay una dicta en nuestro país? Porque no se permite ver lo que tú quieres ver O lo que los demás desean ver Sino lo que ellos quieren que tú veas Y ustedes me van a decir Ventana Morfeo Te refieres a lo que pasó Con estos canales que ya no podemos ver Pero yo les digo algo De pronto no se pueden ver estos Pero muchos se podrán ver Y seguiremos mostrando lo que hay que mostrar Porque el día martes primero de febrero Por distintas operadoras Que se prestan el servicio Para poder estar conectados El régimen del ilegítimo Pidió Ordenó Porque él no pide Él ordena Que se saquen Estas diferentes E importantes medios De información Que dan comunicados Que están siempre contando Así como nosotros Lo que está aconteciendo Realmente en nuestro país El ilegítimo dio la orden De que salieran Sacarlos del aire En pocas palabras Pero en Venezuela Esto Este comentario Esta denuncia La hace la misma asamblea Del 2015 La legítima Porque es que el día de ayer El régimen del ilegítimo Una vez más Sigue silenciando Nuevamente La voz De muchos personajes Que estamos dispuestos A dar la noticia A contar la realidad Y la verdad De lo que está pasando En nuestro país Habiendo obtenido Ya esto Muchos personajes En el mundo Se han dado cuenta Y se están dando cuenta Estamos esperando La reacción Por la CPI Por la ONU Estamos esperando La reacción De varios países Vimos que Basho Reaccionó También Que no estaba De acuerdo Con esto Pero no es la primera Vez que pasa Pero como les digo En estos momentos Podrán Apagar A unos Pero muchos más Saldrán a la luz Nunca olvidemos esto Gracias por llegar Hasta este punto Por compartir Multiplicar Y extender Por ser parte De esta familia Y en estos momentos Quiero decirte La frase del día Que es muy importante Para este momento Es preciso Saber lo que se quiere Por eso es muy importante No solo pararte En la mañana Y decir Voy a hacer tal cosa Y a los 5 minutos Cambias Y a los 5 minutos Vuelve y cambias No Hay que tener Una dirección clara Es preciso Saber lo que se quiere Cuando se sabe Hay que tener Tener el valor De decirlo Aclaro No a todo el mundo A las personas Que tengan Tu misma visión Tu mismo valor Tu misma capacidad De ver las cosas Y cuando se dice Es menester Tener el coraje De realizarlo Sabias palabras Me gustaban muchísimo Porque eran palabras Son palabras Que motivan Porque es el hecho De lograrlo De hacerlo Pero de tenerlo claro No podemos andar Con medias tintas Como dicen por ahí Debemos andar Con la verdad Con la visión Clara De lo que se quiere Para cuando se quiere Y esa es la frase Y la palabra Para este momento Gracias por compartir Multiplicar Y extender la noticia Por ser parte De esta familia Un abrazo Lleno de calor humano Y no olvides Que estamos siempre Para ti Un abrazo Y hasta una próxima Gracias por ver